En un fin de semana que nos espera lluvioso, las propuestas que les hacemos en esta agenda cultural pasan por el cine y las exposiciones existentes en Azuqueca. Comenzamos con el séptimo arte este viernes y dentro del ciclo de cine contra el racismo podremos ver la cinta Monsieur Chocolate en versión original y con subtítulos. Será a las 20.30 horas en el Espacio Joven Europeo. En el cine comercial llegará Paddington 2, el viernes, sábado y domingo a las 18 horas. ¿Sí? ¿Es consciente de que tiene un oso en el tejado? Empieza la caza. Y para sábado y domingo a las 21 horas, la Liga de la Justicia hará las delicias de los jóvenes y no tan jóvenes. Será mejor que te apartes. Barry Allen. No sé a quién buscas, pero no es a mí. ¿Eres Batman? ¿Qué? Dijeron que la era de los héroes era historia. Ya no. En cuanto a las exposiciones, desde este viernes a las 19.30 horas y en el centro de ocio Rionares, podremos ver la exposición fotográfica Ganarse la vida en Colombia. Benjamín Prieto nos muestra 80 instantáneas de vendedores y vendedoras de la llamada Economía Informal de Colombia. Disfruten y abríguense. Y recuerden que seguiremos informándoles de todo durante el fin de semana en estos servicios informativos. Gracias. Gracias. Gracias.